hola a todos y a todos y bienvenidos a un nuevo programa de polybuff a través de las pantallas de youtube como siempre por tu canal polybuff mi nombre es daniel argote y hoy tenemos la malla base y un poco más allá de dar vader porque estamos haciendo un dar vader sé que estamos posteando irregularmente es lógico porque estamos en medio de las fiestas pero aún así no puedo dedicarme una hora dos horas tres horas tengo que dedicarle el tiempo para darles el programa y porque yo paso la noche y digo tengo que despertar más modelación que despertar me tengo que despertarme dar vader está atrasado así que tenemos un programa como todos los días es probable que el viernes no haya programa igual que hicimos la semana pasada o quizás si haya no sé si hay igual tienen que suscribirse tocar la o la campanita para saber las notificaciones en youtube y así te llega directamente al móvil te dice polibuff ha publicado y ya puedes saber si hay o no el viernes intentaré en la medida de lo posible que haya un episodio del viernes no prometo nada porque estamos en feliz fechas irregulares y luego de eso pues ya empezamos en enero y toda la cosa más suave más tranquilo por ahora estamos haciendo la malla base que me ha visto hacer muchas veces con seta esferas esta vez estoy intentando darle un poco más de volumen desde la concepción en las siete esferas porque antes naciera de siete esferas un poco delgadas y luego tiraba del clay del inflate y no sé qué pero con darle un poquito la forma desde el principio cada paso se va aligerando un poco más es lo lógico en el primer paso da un poquito más de esfuerzo en el segundo paso tienes un poquito más de espacio para trabajar cómodamente entonces estamos haciendo las manos de dar vader que lleva guantes realmente él lleva varias piezas tiene una pieza en el hombro que es la que sujeta la capa tiene el cuerpo en general es tela como una tela metálica porque recordemos que en las películas dar vader es todo un traje mecánico él necesita y tiene dificultad para respirar porque se quemó en un río de lava en una película bastante mala no tan mala como las otras que eran más malas pero rey ben yo es decir donde se quemó a mí me gustó a mí me gustó me gustan todas yo soy un fanático un fanático de verdad le ve lo bueno y le saca lo malo digo también ves lo malo dice esto es malo pero también ve hoy esto es bueno eso lo que hace un fanático de star wars no quejarse hasta el abandono ni ni llorar ni hacer peticiones online para que quiten las películas porque así no te gustaron no no tienes que buscar lo bueno y lo malo dentro de todo entonces ahí se quemó entonces él usa un traje cibernético del traje cibernético es de tela metálica lleva un aparato en el pecho que hasta el soldeo yo no tengo idea que hacían todos los botones yo me imagino que es la bocina que hacía que cada vez que entraron una habitación sonora pom 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 eso sonaba en el pecho eso lo que nadie te dijo george lucas nunca te lo lleva unos guantes muy gruesos y lleva piernas que parecen bueno son botas metálicas desde la rodilla hasta abajo por eso hicimos una pequeña subdivisión al final porque tiene que verse como una pieza mecánica encima de la otra nada fuera de lo común no tiene que ser como un robot ni nada pero si debe llevarla de esa forma entonces se hizo esa pequeña hendidura que se ve en el área de los tobillos para tener eso en mente en referencia y luego también lo más icónico de arbeider es que bueno la máscara como vieron es un respiradero y por eso él respira como porque él respira así porque es como si llevara una máscara de scuba de scuba de scuba es el deporte de bucear del museo de hecho de ahí vienen los sonidos el diseñador de sonidos eso a partir de eso está los sonidos de trabajo lo voy a explicar en otro en otro episodio porque es muy interesante hicieron bastantes cosas de dónde sale la lightsaber de dónde sale el sonido de dar beider el sonido de chewbacca los diseñadores de sonido de star wars son verdaderos genios igual que bueno en verdad los que trabajaron en star wars muchos son verdaderos genios en cuanto a estas cosas y lo que también es una cosa que hacen los verdaderos genios es como siempre te lo pido dejan en un like déjame un comentario suscríbete al canal compártelo con todos tus amigos ya estamos llegando a las 865 visualizaciones aproximadamente dije casi y dije algún número exacto pero nos estamos aproximando ya las mil visualizaciones quiero agradecerles a todos los que ven los programas todos los días ustedes son el pie que hace que se mantengan las luces encendidas todos los días en esta en esta oficina pero quiero darle las gracias y sobre todo decirles que felices fiestas nos vemos después esto fue polibuff vemos cuando nos veamos felices fiestas y feliz año a todos los que si no nos ven antes de que se acabe adiós